¡Buenas, mi gente! Bienvenidos al canal de Erika Shady, The Bilingual Channel, English and Spanish, ya lo sabe, I ingle, and you know I'm going to be talking in Spanish too. Ok, so, me recuerdo que me pidieron que reaccionara a este grupo, y me dijeron que era un grupo rockero, pero yo creo, si no me equivoco, que me lo pidieron en un rap, sí, en el rap venezolano, no fue ese de la neblina, la neblina mía, y algo así. So, I'm confused, yo me imaginaba que era un grupo rockero de Venezuela, al menos que sea que estén, porque es un concierto. Bueno, voy a hacer este, I'm going to do this one, I don't know where they're from, it's a rock group, y aquí yo reacciono a todo, este no es un canal de rap nada más, yo sé que la mayoría reaccionó a ese rap, porque Eminem es el creador de Erika y Shady, so, of course, voy a hacer rap, I'm going to do rap, es en honor a él, que hice el canal, pero también, you know, yo me crié como Eminem, escuchando rock, escuchando pop, escuchando baladas, porque todas las, muchas de las canciones que Eminem usa, como Houdini, son canciones que nosotros no criamos, somos casi de la misma edad él y yo, y nosotros no criamos, escuchando esa abracadabra, pero, I digress, me estoy sacando de onda, estoy saliendo de no tengo que hablar, me estoy sacando de onda, es del distrito, y lo sé, nunca he ido, pero por las novelas, y las películas también, oh, ok, caminando y va a Pandora, caminando por la calle sola, sola con su caja ignora, que será, que será, que será lo que ates... Es el tipo que me pareció a Sabina, he looked like Sabina, that guy, this one... Caminando y va a Pandora, caminando por la calle sola, sola con su caja ignora, que será, que será, que será lo que atesora, algunos dirán que es solo un jarrón, para confundir, distraer la atención, y la acusan dando por laudado, que su curiosidad ya es un pecado, y le mandan decir, en una suerte de complot, si la caja se llega a abrir, el mal se empezará a esparcir, y todo se irá por su culpa de control, y la empiezan a agredir, a insultar y amenazar, a perseguir, la caja le quieren robar. Pero ven acá, esto es como una metáfora, el trato hacia la mujer, is that what it is, chivo expiatorio, I thought it was gonna be about snitching, yo pensaba que iba a ser de gente que estén, pues de sapos, de chivatos, no, así que se dice en República Dominicana, cuando alguien está, el chivo expiatorio es una persona que dice lo que tú estás haciendo, pero esto me suena como que una mujer caminando, llevando la cara de Pandora, que es una, una metáfora, referirse a otra parte, a lo mejor mi mente está en la cochombro, maybe my mind is going someplace else, but it sounds like he's talking about the female part, que están hablando de la, de la parte femenina, y como culpan a la mujer, de que porque es sexy, no sé, a lo mejor me estoy yendo, no estoy entendiendo, creo que, eso es lo que me está dando a entender, pero creo que estoy, a lo mejor puedo estar errada, déjenme saber, porque esta es la primera vez que he escuchado esta canción y he escuchado este grupo, y la caja se llega a abrir, el mal se empezará a esparcir, y todo se irá por su culpa de control, y la empiezan a agredir, a insultar y amenazar, a perseguir, la caja le quieren robar, porque ahí está la maldición que romperá la simetría, aquí donde reino siempre la paz y la armonía, siempre alguien cargará la culpa, siempre alguien cargará la culpa, con todo el peso, todo el peso, sí, con todo el peso. Ah, ahí es, they're very popular, son bien popular, ah y entonces alguien siempre cargará la culpa, somebody's always there to be blamed, hay alguien siempre que te quepla, es bien culpa a la muchacha. Como en toda conjura, la condena es dura A los que tengan dudas, vayan y pregúntenle a Judas Al que le pegan por su malicia Como si no existiera la traición y la codicia Pégala aquí, vamos a armar ese muñeco para quemar Esa es la crueldad, es la violencia Aprende tu paquelo Aparece en el nudo como a ninguno Él es impuro y siempre lo supo, este es oscuro Haga lo humo Y entre sonrisas, dejar que la brisa Se lleve volando, también no es la culpa junto a sus cenizas Ok, ahora me parece que está hablando de la religión católica Ahora está hablando del católicismo y la hipocrisia Y estoy viendo la similitud que hubo entre la Biblia Sí, porque mencionaba a Judas Cariote Pero también lo pensé cuando estaban culpando a la muchacha Porque era ella la que abría la curiosidad Y es lo que se refiere a Dan y Eva Me imagino yo cuando estaban curiosos de morder la manzana Pero esta es de abrir la caja de Pandora Entonces siempre alguien tiene la culpa Siempre por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Señores, si estoy errada déjenme saber Pero no se pongan bravos, ok Yo estoy fenomenal, esto lo estoy disfrutando La música está buena Las voces están buenas La lírica está súper interesante La temática Y te consume Porque como la... Yo nunca lo he escuchado esto Cuando lo comencé a escuchar Pensé que iba a hablar del ataque a la mujer You know, how they treat women How they mistreat women She's walking with a Pandora box And they want to open it They want to steal it But they gotta blame her Because she's the one causing the curiosity Ella la van a culpar Porque ella es la que provoca la curiosidad Que no se puede controlar Como Dan y Eva Pero después habla de Judas Iscariot Then he's talking about Judas And how there's traitors You know So, and then he's saying That there's always going to be a guilty one There's always has to be a guilty one That reminds me of Catholic Church You know, my fault, my fault I don't know how you say it in English But in Spanish Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Y eso que está cargando la cruz Ese es un símbolo en el video Se cayó como Jesús Eso es lo que me está dando a entender This part here Like he's carrying this thing I don't know what it is This bag And he's fallen Just like Jesus Christ Como en toda conjura La condena es dura A los que tengan dudas Vayan y pregúntenle a Judas Al que le pegan Por su malicia Como si no existiera La traición y la codicia Pégala aquí Vamos a armar Ese muñeco Para quemar Esa es la crueldad Esa es la violencia So él está diciendo Que le pegaron a Judas Como si no existiera la codicia Como si él fuera el único Like he's saying that If you don't believe The way they treat people Look how they treated Judas Like if he was the only one That was greedy And a traitor That's good That's a bar Ok Ya yo le voy a dar un like Muchas gracias Sí, sí me gustó Pero el nombre que tienen El cuarteto de no Al que le pegan Por su malicia Como si no existiera La traición y la codicia Pégala aquí Vamos a armar Ese muñeco Para quemar Esa es la crueldad Esa es la violencia Pégalo, págalo Aparece en el nudo Como a ninguno Él es impuro Y siempre lo supo Estás en oscuro Ahora lo humo Pégalo, pégalo Y entre sonrisas Dejar que la brisa Se lleve volando También nuestra culpa Junto a sus cenizas Después de cada sacrificio Es que sentimos el alivio De mantener intacto Ese macabro equilibrio Y en ese acto simbólico En una forma elíptica Purgamos lo diabólico Con cero autocrítica Es más un aliado Que un adversario Señalado con el dedo acusatorio No hace falta Un conflicto sanguinario Mientras hallaman Un chido expiatorio Sin no hay aire No hay llama Sin pandoras No hay drama Sin un tonto No hay un listo Sin un fugas No hay un Cristo Siempre alguien cargará La culpa La dicodonomía De que tiene que existir Tiene que existir algo Para que exista lo otro Para saber que hay alegría Tiene que existir la tristeza O si no así fuera O si no así fuera todo el tiempo Para saber que hay muerte Tiene que existir vida Y viceversa Ok That's a good one So in order to be a Christ In order to have a Christ You need a Judas Or you would not have the Christ So he's saying There's always And they need un chivo Pero eso me da mal Entender las cosas Del infierno Ahí como te está quemando The images that they show Y estas sonrisas Dejar que la brisa Se lleve volando También es la culpa Junto a sus cenizas Después de cada sacrificio Es que sentimos el alivio De mantener intacto Este macabro equilibrio So after every sacrifice Don't be too Después de ese sacrificio Por ejemplo De no Vamos a poner uno fácil No desea la mujer del prójimo Y no actuar en eso De controlar la gula O la avaricia O la vanidad Después del sacrificio De no conseguir Lo que en verdad queremos Entonces ahí nos sentimos Más alivianados Nos sentimos más tranquilos Viene así el alivio De que Ah Si lo hice Lo logré Te mantuve este balance No soy tan malvada No soy tan mala I'm not that bad I'm not that evil Después de cada sacrificio Es que sentimos el alivio De mantener intacto Este macabro equilibrio Y en el acto simbólico En una forma elíptica Purgamos lo diabólico Con cero autocrítica Es más un aliado Es más un aliado que un adversario Señalado con el dedo acusatorio No hace falta un conflicto sanguinario Mientras hallaman un chido expiatorio Sin no hay aire Sin no hay aire No hay llama Sin pandoras no hay drama Sin un tonto no hay un listo Sin un fugaz no hay un Cristo Siempre alguien cargará la culpa Con todo el peso Todo el peso, sí, con todo el peso. ¡Najs! ¡Najs! Hay que darle su aplauso, estaba muy bueno. Y si usted llegó al final y disfrutó mi reacción, como yo disfruté esta canción, dele un like, suscríbase si no se ha suscrito y deja un comentario. Cuídense.